yo soy un pro gamer verdad yo soy la bestia y es la bestia que voy a conseguir S-rank E1-2 yo soy bueno en este juego verdad yo soy bueno a la primera voy a conseguir S-rank y si no me creen no voy a hacerla ahora mira esto ahora voy a conseguir la primera mira tan fácil va a ser esto mira esto mira este es el S-rank ah la cague ya suelte el boost suelte el boost ya la cague mira pero no importa hasta concentrar el boost como que lo va a ser mira aguanta el boost no importa hasta parando y todo mira mira esto es tan fácil es esto mira 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 wow que difícil me estoy muriendo tan difícil es esto mira wow mira S-rank a la primera mira tan fácil es esto super easy pero esto yo voy a vencerlo más todavía es 53 segundos cosas más que eso hasta cagándolo ahorita que paré lo va a ser mejor mira mira era fácil wow super easy super easy super easy no quiero hacer eso oh wow ya yo hice una estupidez que para que una razón automático eso de ahí wow wow bien difícil esto ha hecho me mando difícil esto mira 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 vaya 52 todo lo que digo yo soy yo soy un pro gamer yo soy la bestia en este juego yo soy tan bueno en este juego yo soy tan bueno en este juego un pro gamer soy y me voy a hacer una más una más va a ser aquí es el nuevo que dije que uno o dos es difícil la madre la música de Black Crystal Father lo malo es que si sueltas el nitro sin correr te paras ahí ah shit ah 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 ok voy a dejarse de hacer me voy a saltar el nitro sin correr si no te vas a quedar quieto haciendo nada ahí ahhh got it no va a ser mejor yo creo esto no va a ser mejor esto va a ser apenas mejor no no va a ser mejor si no va a ser mejor あの ap yo soy un pro gamer y yo Cinco y tres minutos como quiera